Tu cariño se me da No sé dónde parará De nada sirvió tantas noches sin dormir De nada sirvió tantos días sin vivir Todo así se acabó Todo así terminó Ya no hay nada que hacer Otra vez volví a perder No hay nada que hacer Como un sueño fue Todo hasta que desperté Ahora cuéntame di no volveré a soñar en ti Pero cuéntame di que ahora sí ya te perdí Todo así se acabó Todo así terminó Ya no hay nada que hacer Otra vez volví a perder Te perdí Te perdí ¡Gracias por ver!